Muchacho triste de la mirada ausente que vas entre la gente, abrí tu corazón Vení conmigo, contame de tu pena, yo sé que tu problema es el amor Muchacho vamos, levanta la cabeza, olvida tu tristeza y deja de llorar Dame tu mano, yo quiero ser tu amiga, sos joven todavía para amar Muchacho de la mirada ausente, vive el presente con ilusión Muchacho de la mirada ausente, abre a la gente tu corazón Muchacho triste de la mirada ausente que vas entre la gente, abrí tu corazón Vení conmigo, contame de tu pena, yo sé que tu problema es el amor Muchacho vamos, levanta la cabeza, olvida tu tristeza y deja de llorar Dame tu mano, yo quiero ser tu amiga, sos joven todavía para amar Muchacho de la mirada ausente, vivió el presente con ilusión Muchacho de la mirada ausente, abre a la gente tu corazón La 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 Gracias por ver el video